Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carreteras, el mi buen camión carriero Ya según sea mi destino, en espejos y defensas voy cambiando de letreros No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso, ya llegó por quien lloraban El amor de las dejadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo Gordas o flacas, grandototas o chafarras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo Yo soy un amor de todas, exclusivo de ninguna, soy el rey de los caminos Corro a más de cien por hora, mi camión es mi fortuna y las mujeres mi destino Tengo cuatro llantas nuevas y las cambio por sus viejas, yo les doy su renovada Pa' que yendo en carretera, por lo mal que estén las curvas, no me den la derrapada Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo Gordas o flacas, grandototas o chafarras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reías, hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas Cariño, 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 cariño Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más ¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso No hay penas que sin llanto Se puedan soportar Porque no he de llorar Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar Y no voy a tomar Porque no soy cobarde Que quiera con las copas Mis penas olvidar Mis penas olvidar Porque no he de llorar Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar Y no voy a tomar Porque no soy cobarde Que quiera con las copas Que quiera con las copas Mis penas olvidar ¿Por qué no he de llorar? Porque no he de llorar Si lo que más quería Que fue mi noche y día Se acaba de marchar A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es hoy El mar sin agua no es más Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Aunque te dé coraje Tu amor ha sido mío Aunque tu boca diga que no Yo sé que sí Fuiste mi amor Aunque el amar se seque Ya me bañe en sus olas Aunque reniegues de mi querer Siempre ha de ser tu maldición El haberme entregado tu amor Tú que tanto decías Que era yo para ti de lo peor Que nunca me amarías Aunque te dé coraje Ahora te lo aguantas Porque sin nada Porque sin nada fui para ti Tú fuiste en mí Una de tantas Una más Ay... Ay, 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 ay El haberme entregado tu amor Tú que tanto decías que era yo para ti de lo peor, que nunca me amarías. Aunque te den coraje, ahora te lo aguantas, porque sin nada fui para ti, tú fuiste en mí, una de tantas. Voy por el mundo sin rumbo fijo, no siento penas, ni siento amor, soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida a Dios. Tuve un cariño que fue mi vida, fue mi locura, mi adoración, pero más grande fue mi tormento, cuando cruelmente me abandonó. Hoy la que venga, muy bienvenida, y si quiere irse, no más se va, que ahí vendrán otras, otras y otras, que hoy la que sea, pa' mí es igual. Yo no soy de esos, que al verse solos, quieren matarse o vengar su amor, por el contrario, por el contrario, yo la bendigo, por ese amor, que una vez me dio. Si un día con otro, yo la encontrara, y me llorara, pidiendo amor, la perdonaba, que al fin sería, lo que en mi vida, las otras son. Hoy la que venga, muy bienvenida, y si quiere irse, no más se va, que ahí vendrán otras, otras y otras, que hoy la que sea, pa' mí es igual. Música 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 Ando buscando un amor, que sepa querer, que no tenga dueño, pero que sepa querer, también comprender, también comprender, si no, pues yo la enseñó. Música Ahora que traigo ganas, a veces ni ganas traigo, yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay a quien le parezca mal, yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay por qué les parezca mal. Música ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maisanos! Música Esa, esa morena me gusta, y voy a acercarme, a tratarle de amores, esa es la que ando buscando, por todos los barrios, y los alrededores. Ahora que traigo ganas, a veces ni ganas traigo, yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay a quien le parezca mal, yo vine a pasear, y vine a tomar, y no hay por qué les parezca mal. Música Música Maldito destino, ¡Qué suerte tan negra, me vino a tocar! Música Está destrozada, ya mi alma completa, yo creo que en el cielo, a mí no hay piedad. A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar, a la ley del Creador. Suerte maldecida, a ver hasta cuándo, te acuerdas que existo, y de un solo tajo, me arrancas el alma, y la entregas a Dios. Música Maldito destino, Si no al de matarme, ya déjame en paz. Que si hice un delito, por haber nacido, yo creo que con creces, pagado ya está. Música No sé si reírme o llorar, cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar. Música Dios mío, ya no quiero esta miel amarga, pero si es castigo que tú me estás dando, vos que siga haciéndose tu voluntad. Música Música Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, Música Que unió para siempre, y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Música Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa, Perdona lo injusto que fui sin querer, Creyendo que solo con mucho cariño, Podía darte todo, Maldita mi fe, Anillo de compromiso, Cadena de nuestro amor, Anillo de compromiso, Que la suerte quiso que uniera a los dos, Soy pobre muy pobre, Y tú ya lo has visto, Te he dado miseria, Te he dado dolor, Y aunque yo te quiero, Que vale el cariño, Si no puedo hacerte feliz con amor, Si no puedo hacerte feliz con amor, Que lucha y se arrastra, Por querer vivir, Jamás lo maldigas, Que al fin fue un mendigo, Que quiso elevarse, Por llegar a ti, Por llegar a ti, ¿Por qué no fui tu amigo, Nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos, Tan solo una aventura, Nada más, Pero te fui queriendo más y más, Sin escuchar la voz de la razón, Perdido en tu manera de besar, Jamás me di mis pasos, Contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos, Hoy sufro la tristeza de saber, Que aunque también me quieres te me vas, Y nunca dejaré de lamentar, Porque no fui tu amigo nada más, Perdido en tu manera de besar, Jamás me di mis pasos, Jamás me di mis pasos, Contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos, Hoy sufro la tristeza de saber, Que aunque también me quieres te me vas, Y nunca dejaré de lamentar, Porque no fui tu amigo nada más, Hay unos ojos que si me miran, Hay unos ojos que si me miran, Hacen que mi alma, Hacen que mi alma, Tiemble de amor, Son unos ojos, Tan primorosos, Que ojos más lindos, Que ojos más lindos, No he visto yo, Hay quien pudiera, Hay quien pudiera, Mirarse en ellos, Hay quien pudiera, Mirar los mar, Que ojos más lindos, Gozando siempre, Gozando siempre, De sus destellos, Que ojos más bellos, No he visto yo, Y todos dicen, Que no te quiero, Que no te adoro, Con frenesí, Y yo les digo, Que mienten, Mienten, Que hasta la vida, Varia, Varia, Por ti. Quisiera amarte menos, Pero no puedo, Vida mía, Y si dejo de amarte, Es de esperar, Mi agonita, A veces, A veces, Ni quisiera, Seguir amándote, Mujer, Y si dejo de amarte, Sin ti, No se que hacer, No se porque te quiero, No puedo comprender, Mujer, Y si dejo de amarte, Mujer, Por tu amor, Yo me muero, ¿Quién me dará, Caricia, Si me deja, ¿Quién me dará, El amor, Con tanta luz? ¿Quién me dará, Los besos, Aquí en mi boca, Con esas ansias locas, Como lo hacías tú? ¿Quién me dará, Caricia, Si me dejas, ¿Quién me dará, ¿Quién me dará, El amor, Con tanta luz? ¿Quién me dará, Los besos, Aquí en mi boca, Con esas ansias locas, Como lo hacías tú? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Cuándo la traigo amargada? Yo la cambio por tequila, Yo la cambio por tequila, Que pa' mi no, Que pa' mi no, Vale nada, Me van, A secar el mar, Me van, A secar el mar, Me van, A secar el mar, Pa' llenarlo con mi llanto, Que al cabo, Que al cabo, Yo sé llorar, Que al cabo, Yo sé llorar, Pero no más, Que me aguanto, Me voy, Por otros caminos, Me voy, Por otros lugares, Me voy, Por otros senderos, Solito por la vereda, Si no quiere, Que la quiera, Si no quiere, Que la mande, Pídale a Dios, Que me muera, No quiero, No quiero, Que hasta se piense, No quiero, Que se imagine, No quiero, Que se afigure, Que soy, Malagradecido, Me quejo, Porque me duele, Y ya, Merito, Me rajo, Vos me dejó, Retengreido, No quiero, 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 Que te amo, que pasas con el otro en mis pestañas Que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte Divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste Yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza Resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza Y no tener solito un esperpento Amigo, tú que piensas diferente Escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un pilete Y no te comas solo los pellejos La gente se enteró de que me engañas Que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas Que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte Divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste Yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza Resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza Y no tener solito un esperpento Amigo, tú que piensas diferente Escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un pilete Y no te comas solo los pellejos Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da más por su hija Ay corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Tú y yo no tenemos prisa Ay nos quedrán cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Eso ¡Eso! Ay, ay, ay Eso Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar